multímetros digitales de la marca kaiwitz en concreto el km 601 y el km 602 vamos a ver las características técnicas de estos aparatitos que tacto tienen y cómo se manejan al lío muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tenotronic en este vídeo de hoy vamos a ver una review y como no unos multímetros smart digitales de la marca kaiwitz me los han mandado y me han dicho y pruébalos a ver qué te parecen y comenta a la gente cuáles son tus sensaciones bueno ya sabéis que estos multímetros digitales están hechos pues para medir voltaje resistencia capacidad capacitancia amperios continuidad tienen múltiples aplicaciones en la electrónica de la electricidad vale y no obstante bueno ya los he sacado de sus cajas este es el 01 el 01 la gran diferencia que tienes que son mil vatios o mil vatios perdón mil voltios de de potencia que puede medir y este 600 voltios de medida de acuerdo vamos a abrirlos y a ver qué es lo que nos encontramos por dentro del estuche semi rígido wow wow qué pintaza tiene muy buena pinta tiene esto fijaros parecen móviles la verdad parecen móviles pero viene muy bien protegido fijaros qué protección tiene plástica todo alrededor ahí lo tenéis ya se puede ver vale bueno pues vamos a encenderlo yo creo que se enciende aquí vamos a pulsarle efectivamente pues ahí se nos enciende y como no fijaros que se nos enciende en el modo automático ahí lo podéis ver no como está ya esperando que le demos pues un voltaje una continuidad o una resistencia en ómnios de acuerdo esto va a ser metiéndole las pinzas correspondientes pinzas correspondientes que no vienen aquí al otro lado nos viene por aquí un cargador porque éste ya tiene batería interna mirar tiene una pestañita aquí genial perfecto una pestañita para para que se nos apoye así en forma diagonal por aquí lo pondremos a cargar chupado no a través del usb que nos trae perfecto para no tener tener que andar dependiendo de pilas y por aquí un sensor de temperatura muy bien pero este aspecto muy bien la funda semi rígida es una chulada la verdad las puntas por las puntas ya sabéis lo que es viene siendo las puntitas estás tiene muy buena pinta y muy facilotas tienen capuchón de protección capuchón de protección es esto fijaros veis así podemos meter las puntas en sitios más profundos o por el contrario testear cositas pues más protegido no normalmente ahí está más protegido y testearemos cositas ya os digo más finitas y nos dará más seguridad que si estamos testeando esto así podemos hacer un corto yo alguna vez me ha pasado y destrozas las puntas literalmente te pega un chispazo y las dejas rotas vale vámonos al aparato porque como sabréis pues bueno las puntas pues ya sabéis que siempre se meten el negro se mete en el com y el rojo pues se mete dependiendo qué es lo que queráis testear pues en amperios vale miliamperios o voltaje normalmente vamos a ponerle aquí en el input de acuerdo y una vez que tenemos ya esto pues bueno pues podríamos ya ponernos hacer mediciones vale ahí tenéis continuidad por ejemplo nos está marcando continuidad si metemos voltios pues por ejemplo una celda pues nos va a marcar voltaje ahí lo tenéis 4 con 17 voltios y si queremos medir la resistencia en los ovnios de una resistencia pues bueno lo mismo sin cambiar de modo ahí le pondremos la resistencia le medimos y nos da la resistencia interna que tiene nuestro aparatito vale vamos a dejarlo por aquí y vámonos a ir al segundo aparato al km 602 que es un poquito más pequeño joli si es que a mí me dan ganas de coger y ponerme a llamar con estos aparatos fijaros qué cosita más guapa no km 602 fijaros qué cosita este este a diferencia del 601 trae los conectores debajo la parte inferior no por lo que no podremos ponerlo en diagonal vale de hecho no nos trae patilla para ponerlo en diagonal vale comentaros tal también que traen pues una linternita la podéis ver aquí no pues bueno pues si nos quedamos sin luz en algún sitio mientras comprobamos algo pues la podemos encender vale no tiene ningún misterio se enciende del mismo lado ahí se carga con la misma conexión ahí la podéis ver con un cablecito y un usb a un cargador de móvil y pues ya podéis ver que cuando lo encendemos pues nos da la misma la misma opción no está esperando señal de voltaje resistencia o continuidad luego pues les podremos poner pues en miliomios en frecuencia en grados en amperios en el nc live ya sabéis que el nc live es que lo acercamos a una manguera y se nos pone a pitar que hay tensión de acuerdo vale que podemos hacer de este aparatito pues nada vamos a dejarlo aquí vamos a ver qué es lo que nos viene la bolsita unas pinzas las pinzas con un cargador fijaros las pinzas que están exactamente igual que las de su hermano exactamente las mismas las mismas ahí lo podéis ver bueno no son un poquito más cortas un poquito más cortas no sé por qué será pero bueno un poquito más cortas sí que son vale pero no servirían de uno para el otro o no nos servirían vamos a probar porque aquí además nos está esperando a que metamos las que metamos las puntas para para quitarse la señal me imagino input y ahora vamos a meterle la otra la negra se la quitamos a su hermano mayor y lo veremos aquí en el con es que nos lo marca súper bien fijaros con y positivo vamos para que no se equivoque nadie vale viene súper súper bien detallado estos aparatos bueno también he deciros que pues estos aparatos vienen pensados para tontos no como suelo decir yo porque es muy fácil su uso es muy intuitivo no hace falta hacer gran cosa para saber manejarlos ciertamente vale dependiendo del voltaje que estéis acostumbrados a manejar pues bueno os hará falta mejor uno grande o uno más pequeñito dependiendo un poquito ya os digo el uso que le queráis dar no comentaros que en la descripción de este vídeo podéis ver los enlaces si os ha gustado estos aparatitos para adquirirlos vosotros mismos en la en amazon suelen tenerlos la verdad tienen auto apagado esos pititos que habéis escuchado son porque se auto apagan solos si no los utilizas durante x minutos de acuerdo tienen muchísimas funciones tiene más el km 601 ese que el km 602 pero bueno ambos tienen muchas funciones son de la misma familia y lo dicho espero que os haya gustado a mí me gustan estos aparatos se ven muy robustos muy profesionales tienen unos precios bastante asequibles y nada dejarme un like si os ha gustado esta revista de estos dos aparatitos y suscribiros a mi canal por aquí debajo y luego pues cualquier duda consulta sugerencia en mi grupo de telegram de todo baterías o se atenderé encantado ahí se apago finito hasta luego chicos